¿Qué pasa con Urbana TV? De más seguridad, de más infraestructura y para también preguntarles sobre el miedo que les produce vivir en esta situación en esta parte del barrio. ¿Con qué te encontraste esta madrugada? Bueno, yo estaba a punto de dormirme porque había apagado la tele, porque estaba mirando una película. Escucho que una persona grita que había un incendio muy grande y que iba a afectar a las casas. Salgo a mirar y él ya prácticamente venía con los policías. Entonces nos acercamos todos como vecinos, lo que han escuchado más o menos los gritos en la plaza para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Había un incendio muy grande. En ningún momento se percató en ese instante que habían cuerpos en el carro. Era un carro nomás con, aparentemente, colchones, alfombras, esas cosas, que hacía mucha llamarada. Entonces la policía nos pide que si sabíamos algo de lo que estaba pasando, que podamos atestiguar. Y si no íbamos a atestiguar, que nos retiremos de acá y que no estemos a la expectativa de estar chimoseando, estar mirando por mirar. Entonces vinieron toda la gente de allá, pero había un montón de chicos y dice, ahí hay gente, ahí hay gente, dice. Y ahí yo vi la mano de un cuerpo y se estaba quemando, ya no había como apagar ni nada. Mi vecino trató de apagar, pero no. Habían chicos, ahí estaba mi hijo, uno de 14 años, que es muy metido. Él se acerca más y ahí empieza a ver que había cuerpo. Creo que él a voz alta lo dice, entonces ahí la policía se empieza a percatar que había cuerpo, pero ya avisa que los bomberos ya estaban viniendo, porque los vecinos incluso querían tirar agua de arriba, pero para ayudar, pero no lo hicieron por el hecho de que ya ellos dieron el alerta que ya venían los bomberos. Ahí ya la policía toma otras determinaciones de llamar ya lo que es el SAMI, que estuvo presente, llamar a todo el tema pericia, eso, de la morgue, para que vengan a hacer su trabajo correspondiente. Hablan de una mujer embarazada, hablan de una familia entera. Yo me entero ya cuando están las llamas prendidas. No se apremia uno a salir ni a prestar auxilio, porque acá no se puede prestar colaboración. ¿Por temor? Por temor. Pero este pasillo es denominado el pasillo del terror, por muchas cosas que suceden acá. Y todavía siguen restos ahí tirados, hay una mano, hay un pedazo de pie, hay una manito. Han venido, han barrido así como que somos animales. Entonces hubo víctimas, hubo fallecidos. Sí, sí, sí. Aparentemente el fuego que estaba encendiado había cuatro cuerpos. Una familia entera ha sido calcinada. Hace no menos de un mes que en este mismo lugar donde estamos, acribillaron a un hombre, amaneció muerto, nadie hizo nada, nadie dijo nada. Y hoy nos amanecimos con esta situación muy triste, muy lamentable, en un lugar donde hay gente que laburan, chicos que van a la escuela. Y ahora como si nada, mira, estamos antes del mediodía y esto ya está todo limpio, acá no pasó nada y esto no se puede naturalizar. De que haya más vigilancia, más presencia policial y a la gente que está encargada del alumbrado, que ponga luces más fuertes sobre este pasillo.